En uno de esos trayectos, tú andabas con una bala y excavaste y encontraste una cabeza enterrada, hermano. Es una pirámide de arena. Una mano cortada. Una mano de un negro. Claro, son todos negros allí. La mano con el dedo está roto. Por aquí, el puesto por aquí salió. Y la mano cortada por aquí, como allí es toda arena. Estaban mis compañeros y mi compañero me dijo que vio un casco azul, que los cascos azules son nonu. En tierra de conflicto ellos no disparan nunca. Los cascos azules no disparan. Están para pacificar. Más que nada. Y vio al casco azul, apuntarle con un calasico, mi colega dijo que cogió el lado C-7 y lo reventó. Lo matas, lo matas. Y empiezan a salir un montón de terroristas por casas, fuera del desierto y esas cosas. Desde que mi madre me haya sacado de la cárcel, no la voy a dejar tirada para ir a Mocronia. La ha pagado 20.000 euros para sacarme de la cárcel. La ha pagado 20.000 euros para sacarme de la cárcel. Este es chévere y bacano, bacano y chévere. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre me brindan de toda parte del mundo. Suscríbanse ya a mi canal. Si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones. Lo cual, mi gente, le dije que estamos de vuelta con la entrevista. Y estamos activos. Ya ustedes saben, esto es El Lado Humano con Gerardo Manuel HD. Y ahora me encuentro con un personaje que ha pasado un sinnúmero de cosas y nos va a contar su historia. En el día de hoy me encuentro con Aarón. Dime, Aarón, hermano, ¿qué estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Tete. Aquí estamos. Hace la entrevista y tal. ¿Y eso? ¿Contigo? Claro. ¿Cómo es tu nombre? Tu nombre personal es Aarón, pero callejeramente, ¿cómo te llaman? Aarón. Bueno, a ver, los colegas y eso, ese le quedó el apoyo del ejército, pero Aarón, me llaman Aarón, todo el mundo. Claro, vamos para allá. ¿Quién es Aarón? Para que la gente vaya conociendo un poquito más de ti. ¿Qué quieres saber? Lo de... Dígase, no, no, no. Dígase de tus inicios, desde pequeño, dónde naces, en qué cultura naces. Vemos que hay una bandera aquí, gitana. Eres gitanos, ¿no? Ah, no, es de un amigo. Vale, 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 vale. ¿Dónde nace, dónde nace Aarón, dónde se cría con su padre o su madre? ¿Cómo fue tu crecimiento? Muy bien, nací en Burriana, con mi madre, estaba con mi madre siempre, hasta que con 19 años despegué de mi casa. Me alisté en la región extranjera francesa y con 19 años volé. Pero, ¿por qué lado tú llevas a la milicia? ¿En qué lado te llamó la atención? ¿Desde pequeño o ya cuando iba creciendo? Yo desde pequeño ya me gustaban las armas, el ejército, todo ese rollo, me volvía loco. Más que nada es que lo tengo hasta tatuado, lo tengo hasta tatuado. Me alisté en la legión por las armas, si me muero por dinero. Y nada, estuve cuatro años allí, el contrato es de cinco años. Vamos para allá ahora, al pasito, al pasito, para no soltar todas las municiones de una vez. Cuando tú ves, ¿qué es lo que tú ves de la milicia que te llama la atención? Cuando tú estás pequeño, tú dices, cuando sea grande, quiero ser militar. ¿Qué fue lo que tú viste que te llamó la atención? ¿Viste una alma, quería manipular las almas, todo? ¿Qué fue? Explícame eso. Sí, pues las armas que te dictó, devoción por las armas. Me vuelvo loco. Y pues tuve la oportunidad de conocer un venezolano en Chiringuitos de Burriana. Sí. Y ese venezolano pues pertenecía a la región extranjera de hace ya unos cinco años. Hice, entablé amistad con él y me llevó a Perpiñán y ahí empezó la historia. Me recluté, estuve cuatro años. ¿Cómo fue ese proceso de reclutamiento para tú ser militar, para tú cumplir tu sueño, ya que tú lo querías, ya que me comentaste detrás de cámara, que quería hacerlo aquí en España, pero dígase, por los estudios, por el problema con la justicia, no fuiste militar aquí, sino en Francia. ¿Cómo fue eso? Porque en España te piden el graduado. No tener antecedentes ni nada. O sea, que tienes que tener estudios, no tienes que tener antecedentes y eso para ser soldado no vale una mierda. Ellos son soldados, tienes que tener un buen físico, tienes que estar bien físicamente, saber manejar armas y poco más. Para ser militar no necesitas tener estudios de astronauta. Esto que hacen aquí en España es una tontería, pero bueno, ellos verán. Y nada, me alisté en la región extranjera, me abrieron sus puertas y yo llegué allí. ¿Cómo fueron esos primeros días de entrenamiento? Ya que se dice, militar, yo no quiero ser eso, la legión, no quiero pertenecer a la legión, porque es un entrenamiento muy mal, muy fatal. ¿Cómo fue ese entrenamiento tuyo? Pues, a ver, desde el principio tú vas a... hay varios puestos de reclutamiento, hay en Perpiñá, en Toulouse, en Nimes, en Arbor, en Arbor no hay. En Aubagne, que está el puesto oficial de reclutamiento de la legión extranjera francesa. Me recluté con 19 años, toqué el timbre, te abren la puerta, entras, te dicen si has tenido antecedentes, cómo te llamas, etc. Yo te dije, sí, tenía antecedentes, porque tienes que decir la verdad, porque luego la gestapo te entrevista y si les mientes lo van a ver. Entonces me cambiaron el nombre y me pusieron un nombre de mentira, Alfredo Godoy Tejero, ¿vale? Y durante un periodo de tiempo, pues, estuve con ese nombre hasta que mis antecedentes se borraron y volví a mi nombre de verdad. Y nada, tú entras, te hacen hacer cuatro dominadas en una barra y pasas de ahí a un barracón. ¿Qué es un barracón para el público dominicano que no sabe? ¿Un barracón qué es? Vale, el barracón es cuando tú entras al puesto de la legión, que dices que te quieres reclutar, y yo te tomo unos datos, te hacen hacer cuatro dominadas, una tontería, fácil. Eso es el tipo de ejercicio que te ponen a hacer. Si tienes antecedentes, y si tienes, pues te cambian la identidad, enseguida, al momento te la cambian. ¿Vale? Entonces luego tú pasas a un barracón y en ese barracón, pues, haces dos o tres días de tiempo, de tiempo, ¿sabes? Sí. Y estás viendo películas con más gente que se quiere reclutar al lado. Yo estaba con unos moldavos, había un español de Mallorca también, que sigue ahí aún, por cierto, yo ya he 7 años. Y nada, pues películas, y a los dos o tres días, pues te dan un uniforme azul que se llama Blue, y empiezas a hacer unos psicotécnicos, unas pruebas físicas, pruebas médicas, etcétera. Te miras las muñecas, los pies, las rodillas, que no te hayas roto nada, etcétera. Ellos quieren a alguien perfecto, físicamente. Y luego ya, pues, la Cursnavet, que es la prueba esta del pitido, de correr para adelante y para atrás, unas dominadas, ahí cuenta. El que mejor pruebas haga físicamente es el que va a ir para adentro, no el que psicotécnicamente sea el mejor, porque eso les da igual. ¿Sabes? Yo suspendí el psicotécnico y entra igual. Lo que pasa es que luego, para ascender de grado, sí que tienes que volver a Aubagne y te hacen otra vez el examen para que tú puedas subir de rango. Ah, ¿por qué por rango? ¿Te ponen el rango bajito, después vas subiendo a nivel? Te pasas como legionario. Luego, cuando ya llevas un año o así, ya te pasan a legionario de primera clase, que te dan un galón con una rayita verde. Una rayita que es el legionario de primera. Y para pasar ese grado, pues, tienes que beberte un casco entero de un casco militar. Sí. Te ponen cerveza, te ponen ceniza de tabaco, azafrán, tirangapos, y te lo tienes que beber obligado. Te bebes tú una bebida con unas sustancias, dígase, tóxica para la salud. Capos, ceniza de todo. ¡Hostia! Y te lo tienes que beber obligado, porque hasta que no te lo bebas, si pasas sin el grado, sin beberte, sin pasar el protocolo de tradición, te van a decir mierda por el resto de tu vida en el cuartel y te van a amargar la vida. Entonces, pues, tienes que hacerlo. Yo lo hago más que nada porque me gusta beber también. Y en ese trayecto no te encontraste. Señores, discúlpenme que estoy ronco, pero le dije que le voy a dar contenido a ustedes siempre. Estamos aquí para no bajarles. Discúlpenme que estoy ronco, pero estamos metiendo mano. En ese procedimiento, Aarón, ustedes pasando el centro, ¿no hubieron compañeros que se pusieron celosos contigo, que te tuvieron envidia o algo así? Porque tú sabes que cuando uno está rodeado de compañeros, siempre hay dos o tres que no le gusta la presencia de uno. Sí, no, a ver, conflictos siempre hay. Conflictos siempre tienen más entre... Estoy lleno de gentuza. Una anécdota, algo que tú me puedas contar de algo que pasó, de un conflicto, ustedes pasando el centro. Bueno, es que en Francia no he tenido mucho conflicto tampoco, así que es verdad que cuando nos enviaron a Malí en 2018, en Malí, Operación Barcán se llama, sale en YouTube. Sí. Esa fue a la primera guerra que ustedes fueron, ¿no? Sí, esa fue mi primera misión, fue esa. Aparte de hacer Vigipirate en Disneyland, dos meses. En Grenoble, un mes. ¿Y qué es oficio? Eso, hermano, pues te pone, coges el fusil, en ese entonces era, porque hace dos años ya que me fui, es un FAMAS. Ahora llevan el HK 416 alemán, de 556. Pero, ¿qué tú tienes que hacer ahí? ¿En qué tiene que hacer? ¿Tiene que estar cuidando? ¿O es un campo de batalla? ¿O es algo cuidando que tú tienes que estar? ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer ahí? Eso se llama Operación Vigipirate, que es un antiterrorismo, como una misión interior de antiterrorismo. Entonces lo que haces es, te pones un chaleco antibalas, cuatro cargadores a 25 balas, el fusil de asalto, un cuchillo si quieres, te lo pones tú. Un walkie en furgoneta. Bajamos a la estación de sal de Goletual y por los metros, recorriendo los metros, eso, pues, algún conflicto sí que he tenido por las vías del tren también. Nos ha tocado coger a un borracho que le quería pegar a la mujer una botella de agua, una botella de cerveza. Una vez te mentiré a un chico de las escaleras porque me quería apuñalar con un paraguas. ¿Qué? ¿Que te quería apuñalar? Pero ¿y por qué te quería apuñalar? Y con un paraguas, con la punta del paraguas, me imagino, ¿no? ¿Por qué te quería apuñalear? ¿Te quería quitar el alma o qué? No. Estaba yo subiendo las escaleras del metro, ¿vale? En unas escaleras. Y me crucé a uno que, yo para mí, que era un junkie, y le dije, descalto, ah, que es, gira, échate para la izquierda, una vez que estoy subiendo yo, pues, apártate. Me dice, aparte de tú, imbécil. Hostia, te faltó el respeto, apártate tú, imbécil. Entonces yo, se me fue un poco a la cabeza, le dije, imbécil, tú, hijo de puta, le dije, con actua, espés de fish de put. Entonces se giró y me vino a pinchar con un paraguas. Y conforme me venía el chico, mi compañero que estaba al lado, un ucraniano, que se llama Golubachuk, me dijo, feca, feca, atención. Me giré y el jamón venía con el paraguas. Y le pegué con la pierna en el pecho y se cayó de las escaleras abajo y se quedó... Vino mi sargento, le dijo, ¿quieres que llamamos a la policía o la reclamamos nosotros o qué? Y nada, el chico se levantó como pudo y se fue. Pero vamos, que me quería pinchar con un paraguas. Que no me hubiera hecho nada tampoco. Claro. Yo me giré y vi todo loco al tío que me quería pinchar. No, porque ustedes están preparados para cualquier situación. Cualquier cosa que tú ve un movimiento raro, ustedes de una vez están activos. ¿Qué es lo que pasó? Cuidado. La acción reacciona. Me vi que me quería pinchar y la pierna me fue sola. Vamos, llegas a la guerra, a tu primera guerra. ¿Con qué país estaban guerreando? Cuéntame eso. En Malí nosotros estábamos aliados con la FAMA, Fuerza Armada Maliense. Como podéis ver en mi Instagram tengo fotos con los negritos haciendo patrulla. Sí, hay fotos ahí en pantalla. La gente le está bien. Sí. Y nada, pues nuestro objetivo era eso. Fuimos de Avignon, de mi cuartel de Avignon, fuimos a París en autobús. De París hasta Malí fuimos en avión. Y de Malí hasta Gao, que es una ciudad ahí donde teníamos nosotros el perímetro de seguridad, fuimos en autobús. Pero ¿cuáles países estaban guerreando? ¿Cuáles países tenían...? No estaban en guerra con otros países de fuera, sino que allí dentro hay propios malienses vinculados con el yihadismo. ¿Qué es el yihadismo? Dígase bandas, ¿no? No son grupos criminales terroristas que atentan, ponen bombas, como estos del 11M, como los que destrozaron las Torres Gemelas, claro. Son terroristas y ustedes como son militares se meten, dígase, a acabar con esa banda terrorista que hay. Ahora estoy entendiendo. Estamos, intentamos. Y nada, estuvimos ahí, yo era piloto de un PPP, que en francés es Petit Vehicle Protégé, pequeño vehículo protegido. Y nada, yo tenía un compañero chino al lado, yo llamaba Chi, Chi se llama un buen amigo chino, sí. Y él pilotaba una Mach 58 desde un ordenador, con un mandito, una ametralladora de 7,62. De estas automáticas que hay, ¿no? De las que llevan los blindados arriba. Sí, sí, sí. Hay varias, las 12-7 también son muy comunes, pero en el vehículo que yo llevaba estaba la Mach 58. Era un pepinete así de 7 kilos y pico, 7,62 la bala, así. ¡Hostia! Y teníamos al sargento jefe detrás, que con un ordenador, pues, maquinaba... Iba ubicando todos los movimientos, todo lo que se movía. Mira, fulanito, se mueve por ahí, se mueve por tal lado. Entonces, nosotros éramos un vehículo, un convoy de 50 vehículos, los helicópteros arriba, que tengo vídeos en Facebook también con los helicópteros pasándome por la cabeza. Y nada, fuimos a una zona donde nos tocó explorar con el Dash PM, que es un detector portable de minas. Y... Y con el detector portable de minas, pues, buscando y buscando, escuché un ruidito que ya ves tú, eso es un metal, ya suena. Desentapando con una pala, me encontró una cabeza. ¡Hostia! ¿Qué? Espérate, 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 espérate. La gente tiene que estar diciendo, Geraldo tiene un par de meses y ya está diciendo, ¡Hostia! Señores, no se me ha ido el acento dominicano. Lo que pasa es que ustedes saben que estamos aquí. Sígueme contando, en uno de esos trayectos, tú andabas con una pala y excavaste y encontraste una cabeza enterrada, mi hermano. Es una pirámide de arena. La desenterremos entre yo y tres o cuatro más soldados que viven conmigo. Y... Desentapando la arena, pues, me vi un turbante. Claro, yo ya sabía que había algo, hay un cadáver o algo. Y desentapando, vi la cara. Vi la cara con los dientes y todo, la cabeza cortada. Luego, en otra zona, unos veinte... Pero, ¿qué pasó por tu mente cuando tuviste esa cabeza, hermano? Porque me imagino que tiene que ser algo traumante. Que tú dices, ¡Coño, mira una cabeza! Tal vez esa persona puedo ser yo, porque ustedes están guerreando con alto mando en ese país que tienen que ver con el terrorismo. ¿No te asustaste en ese momento? No, me dio igual. La vi, se lo dije al jefe y la tapé otra vez. Y ya está, me fui a desenterrar otro. Desenterré otro y me encontré otra vez una mano cortada. Una mano de un negro. Claro, son todos negros allí. La mano con el dedo ahí está roto. Por aquí, un hueso por aquí salió. Y la mano cortada por aquí. Como allí es toda arena, que... Pues, allí los terroristas, mira qué fácil, se lo cargan y lo entierran. Y ya está. Los terroristas, un ejemplo, van una gente que se metió por su camino. Ellos agarran, lo matan y lo entierran en cualquier lugar. ¿Cómo lo dejan ahí? ¿Cómo les venga a ellos? En esos trayectos, ustedes luchando con los terroristas, ¿no hubo uno de esos momentos que tú te asustaste, que la guerra, digase, ustedes luchando con los terroristas, se dio a más que tú pensaste que te iba a quedar ahí en ese momento, que te ibas a morir? No. No, no piensas en eso tampoco. No sé si es porque ya te preparan ellos psicológicamente o por lo que sea, pero, no sé, yo quería trabajar y hacer mi trabajo. Que al fin y al cabo, pues, entre medias lo hice. Pero lo importante es ganar dinero que para eso me aliste. ¿Cuánto te pagaban mensual? ¿Cuánto te pagaban mensual por ese trabajo? 4.000 euros al mes. ¿4.000 euros? Poco, ¿eh? Para estar ahí es muy poco. Claro, porque ustedes están arriesgando su vida ahí. Y entonces, me imagino que ustedes vivían en una buena casa, todo preparado, todo acomodado para ustedes, porque ustedes estaban luchando, claro, por el país. Me imagino que lo tenían que tener bien cómodos allá. ¿Cómo dormían ustedes? Íbamos a la FOB, que estaba en eso, la FOB. Es el perímetro de seguridad con control, gente 24 horas protegido, con gafas nocturnas, ametralladoras, con todo. Si el equipo nocturno va. Si atentan. Si el equipo nocturno, los terroristas. Sí, hay un caso, como le pasó a mi colega en Menaca, un terrorista le robó un disfraz, un uniforme de la ONU a otro negrito. Y los terroristas se pusieron su uniforme, entre 4 y 5, e hicieron una brecha con un explosivo en la FOB de Menaca, donde estaban mis compañeros. Y mi compañero me dijo que vio un casco azul, que los cascos azules son ONU. En tierra de conflicto ellos no disparan nunca. Los cascos azules no disparan, están para pacificar, más que nada. Y vio al casco azul, apuntarle con un Kalashikov, y mi colega dijo que cogió la OCC-7 y lo reventó. Hostia. Y a otro colega de Nepal le pegaron un tiro en el hombro, lo evacuaron, a mi colega también lo evacuaron, porque el que se explotó, la metralla de explosivo, le pegó a mi colega en la pierna. Imagínate, él dentro del coche, del blindado, le llegó la metralla a la pierna. Y lo evacuaron y se lo llevaron a Gao. A Gao, a una zona medicada, porque ahí tenemos, hay cocina, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Eso es como para descansar, ¿vale? Estamos igual dos semanas y luego salimos al desierto un mes y medio, a dormir en un trocito así de colchoneta, donde tiras el tapizol que se llama allí y te salen tres escorpiones. Y tienes que ir detrás de ellos a matarlos, ¿sabes? Para que no te piquen. Sí, digo, porque los escorpiones me imagino que son venenosos, te picaban y te mataban, ¿no? Hay escorpiones venenosos y hay escorpiones que no. Hay escorpiones que te pegan, que te pinchan y... una infección y te evacúan en el helicóptero rápido y ya está. Hay escorpiones que sí que te matan. Yo tengo colegas de Ucrania que les han picado, pero no se han muerto. O sea, se los han evacuado y a las dos semanas al desierto otra vez. Bueno, está fuerte, mi gente, esto que está contando Aarón. La verdad, la verdadera supervivencia, señores. La verdadera lucha que se pasa los militares, ya que muchos no aprecian ese trabajo que ustedes hacen, que se arriesgan por el país para arreglar la situación. Mira cómo tú estabas allá en Francia, luchando con esos criminales, con esos terroristas para acabar eso. La verdad, eso es algo, mi hermano, que hay que aplaudir. Eso que tú estás haciendo, porque todo el mundo no se pondría esa mochila y saldría a luchar sin saber si dejaría su vida ahí, sin saber si volvería a ver a su familia. No piensas tampoco. No hubo uno... Un tiro no te enterarás tampoco. Pero en esos momentos, ¿tú no te pasó por la cabeza tu madre, tu padre, tu familia? En uno de esos momentos... No podía hacer nada, yo ya elegí ese camino con 19 años. Y tú y yo, sí, la gente que conozca un poco a La Legión sabe que es como una nueva familia. O sea, tú te vas allí y te olvidas de tu familia, ya te cambian hasta el nombre. ¿Sabes? Incluso tú hasta lo tienes tatuado aquí, ese era el logo de ustedes, ¿no? Esto cuando viene de África... ¿Legión? Pues La Legión Extranjera es como un logo que tenemos por ahí. Como la Guardia Civil tiene escudos y espadas y hachas y eso, pues allí tenemos esto. Creo que las almas de fuego te encantan porque la tienes tatuada y todo de ahí. Laura, mi madre. L-O-V-E. Y Laura, mi madre. En ese proceso, en ese procedimiento... Antes de ir allí, perdona que te interrumpa, estuvimos en Jacksonville, con los marines. Un mes y medio de entrenamiento con ellos para antes de ir a África, pues estar un poco más preparados. Ah, porque tú fuiste a África. Cuéntame esa historia. Cuéntame eso. Cuéntame. Nada, nos preparamos con los marines de Jacksonville, un mes y medio, hacemos seis días en barco. Nos pagan a 100 euros el día en barco, de puta madre, sin hacer nada. Haciendo footing por el helipuerto del barco y ya está, poca cosa. Y luego, con los marines en tierra firme, pues ya nosotros colocábamos unas... ¿Cómo se dice, tío? Charles Allongé, en francés. Es una carga explosiva, son petardos explosivos de estos que los juntas y haces un... Yo qué sé, igual haces seis metros de explosivo y entrenábamos así, explotábamos casas con Exomars 250 gramos, que es un ladrillo, un explosivo. Ustedes explotaban casa, pero casa... Hechas para la maniobra, o sea, para romper la puerta, explotar la puerta y nosotros entrar. Claro, eran pruebas, maniobras. No eran... Estaban entrenando ahí para... Luego, en algún futuro, si tienes que hacerlo, pues ya estar preparado. Solo que a nosotros nos llevaron a Estados Unidos con los marines, lo mejorcito de América. O sea, están bien cargados, armas, tienen de todo, tío. ¿Cómo el ejército de Estados Unidos, que tú recuerdas? ¿Cómo es el ejército? Porque se dice que Estados Unidos está bien equipado a nivel de alma y todo eso. Cuidado esa gente, eh. Me acuerdo cuando hacíamos maniobras con ellos. Nos metían en un furgón de estos que tienen ellos, de estos que salen en las películas, marrones, color beige. Y te cierran una puerta y el conductor, pues, conduce el vehículo virtual. El copiloto está al lado. Nosotros, todos detrás, todos cargados con fusiles y eso. Y, nada, en las pantallas empiezan a parecerte terroristas que empiezan a dispararte. Y tú, con el propio arma que ellos te dejan, creo que era un M4, pues, apuntas a la tele y disparas. Y el arma, pues, hace ruido y todo. Todo muy real que flipas. Y cuando lo matas, lo matas. ¿Sabes? Y empiezan a salir un montón de terroristas por casas, fuera del desierto y esas cosas. Esa parte del entrenamiento que usan en Estados Unidos para sus militares, dígase, para su gente, para prepararlo para cualquier situación que se encuentren. ¿Qué tú opinas de este caso de Rusia, Ucrania? ¿Cómo tú ves esa situación? Ya que tú has estado en esos campos de batalla, ¿qué tú opinas, tu punto de vista, con respecto a esa guerra? Es todo por dinero y tonterías. No puedes hacer nada tampoco. Lo único que voy a hacer es alistarme. Que pagan mil dólares al día. O dos mil. Que te pagan el día, sí, sí. Dos mil dólares te pagan por trabajar en Ucrania de voluntario. ¿Y lo has pensado tú en irte para allá o qué? Si no tuviera ni madre ni novia, me hubiera ido ya. Pero como tengo mujer y novia, pues, mujer y madre, pues, no, después de que mi madre me haya sacado de la cárcel, no la voy a dejar tirada para irme a Ucrania. Le ha pagado 20 mil euros para sacarme de la cárcel. Así que vamos, vamos para allá, para ese procedimiento, porque tú sales de lo que es la legión y te metes a la calle. ¿Por qué sales de la legión? ¿Por qué? Pues, eh, estuve cuatro años, 80 días encerrado en el local de arresto, que eso en otros ejércitos no existe, pero en la legión francesa aún no existe. ¿Pero por qué te encancelaron? ¿Qué pasó? Eh, me metieron 40 días por llevarme un P4. A una discoteca, un P4, no, no lo robé, el P4 va sin llaves. Es un vehículo militar que lo tienes en el cuartel, me puso borracho, lo cogí, me fue a una discoteca y me pilló la policía. Borracho, con un uniforme y el coche militar aparcado en la puerta. Y me encerraron 40 días por eso. Luego, 20 días por falsificar la aptitud dental para irme a África. Y 20 días más por positivo en THC, marihuana. Es decir, que en ese procedimiento tú consumías, dígase, marihuana, en ese procedimiento. Y tú esa noche, una noche normal, tú sales, varios tragos, te embriagas y sales, dígase, saliste de fiesta como salimos nosotros igual en República Dominicana. Pero con un uniforme y el vehículo militar. Y encima transmisión, llevaba hasta radio. Ay, ay, ay. ¿Y la gente? ¿Cómo te miraba la gente cuando tú llegabas y todo eso? ¿Cómo te miraban? Nada, diría, este caza aquí. Pero bueno, yo aparcaba y me iba dentro a pedir un cubata. Pero sentían el temor, tú veías a la gente como que... También me iba a barrios a pillar con el coche y los moros, los moritos y eso. Decían, hostia. Que luego llegaba a ir y le decía, dame 50 gramos de hierba. Ay, tú te, tú te, tú te iba a los barrios a meterle temor a los tigres. Tú llegabas y que, ¿qué fue? Llegué yo, ¿qué es lo que? Y otro colocado y... Y nada, me reía con eso hasta que me pillaron. Luego estrellé un camión también. ¿Qué estrellas? ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! En Centac, estábamos de maniobras en Centac. Que, por cierto, me rompieron el ligamento cruzado izquierdo. Lo llevo tres años roto ya. Y me puse borracho y lo mismo. Le dije a unos colegas de irse fuera de la zona de entrenamiento, coger un camión e irnos. Pasa que lo cogí, eché marcha atrás y lo estrellé contra una casa. Pero no iba muy rápido, iba frujito. Y conforme lo estrellé, otro soldado, un jefe, un ayudante creo que era. Pues abrió la puerta del copiloto y me vio, yo te he colocado y me fui. Abrí la puerta y me fui corriendo. Dejaste ahí el vehículo y te fuiste, prendiste la huida. Y al día siguiente, de unos 400 militares de pie y el jambo, el que me pilló a mí, hablando, ¿quién ha sido el que ha cogido el camión? Ninguno dijo nada. Ninguno dijo nada, 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 nada. Todos leales. Al final me pillaron. Y luego, pues, me quisieron encerrar 40 días más por un conflicto que tuve con un militar por ahí. ¿Qué pasó? Cuéntame ese conflicto. ¿Qué pasó? Me peleé con un moldavo en la compañía. Me rompió una jeine, que era aquí, tengo alguna cicatriz por aquí. Alguna rayita por ahí. Y me peleé con él y nos querían encerrar 40 días a los dos. Y yo estaba hasta la polla porque ya estuve 80 días. Pero, ¿cómo fue ese procedimiento, esos 80 días tú en prisión? ¿Cómo fue esa prisión? ¿Fue una prisión que te torturaban, no te daban buena comida? ¿Cómo fueron esos 80 días en prisión? ¿Cómo fueron 20, 20, 40? No, está bien. Es un local de arresto, un patio con celdas. Y lo único que haces es trabajos forzosos, cortar hierbas, etc. Pero bueno, ahí también cogía el tractor del local de arresto y mi petanca la empetaba de alcohol. Y me iba a por ahí yo con el tractor borracho y a cortar hierbas. En prisión tú bebías y todo eso, hostia, pero tú eres un gantel, como dicen en Estados Unidos, mi hermano. Este tigre es un personal, este tigre es un sobreviviente de verdad. Sígueme contando esa anécdota que te peleaste con ese compañero. ¿Qué pasó ahí? Eso fue... son cosas que pasan de... Es que una vez estás ahí dentro siempre tienes cosas así. Que te pasa... siempre te caes mal con algún compañero. Siempre tienes que tener conflicto con alguien. Luego me hice amigo de él, me lo traje hasta Burguiana, en Moldavo. Era policía, en Moldavia. Y nada, me peleé con él, me explotó un tercio en la cabeza. Y... y ya está. Me leí dos o tres golpes. Y ya está, no... Pero lo que pasa es que los superiores lo vieron, lo escucharon, etc. Y pues queda feo, ¿sabes? Si lo haces, hazlo en el granier, que hay una zona arriba para hacerlo. Si quieres pelear con alguien, te peleas arriba, no lo sabe nadie y ya está. Porque veo, veo que tú tienes la mano aquí. Veo que la tienes... Es recién, te ha dado tu par de golpes. Vamos para allá ahora. Entrando, entrando. Es entrenar, es entrenar. Cuidado, cuidado. Las cámaras están grabando bien. Cuidado con ese entrenado. Cuidado con ese entrenado. Que cuando vieras a ver... A ti se te nota que tú eres de los hombres. Que cualquiera de estos que quiera venir a faltar respeto, tú se la aplicas. Guau, se cayó la bandera. Pero esto es orgánico, señores. Esto es sin edición, esto es orgánico. Esta bahía es de un colega que vive aquí. ¡Claro! Es decir, tú eres de esta persona que cuando ve que otro está cometiendo una injusticia con otro, tú te metes y defiendes a esa persona. Te ve que tú eres bien solidario en ese ámbito, ¿sí o qué, no? Sí, no sé. A ver, tampoco me gusta hablar de eso porque no... No, 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 no va el caso, claro. Pero es diciéndote, te desencantas de la milicia, ¿por qué sales de la legión? ¿Por qué sales? ¿Qué pasó? Me echaba de menos a mi familia, a mis colegas del barrio, del pueblo, de... Siempre estoy a los cuatro años, al hacer cuatro años me quedaba uno para acabar el contrato. Me fui. Puedo volver, puedo volver siempre al cuartel. Tengo a mis colegas ahí en la compañía, en la tercera compañía, por cierto, amarilla, con un águila. Pero me fui de fiesta, me enviaron una carta a casa, que si no volvían un mes me rompían el contrato. Y como prefería la fiesta que el trabajo, pues me quedé por Pau Burriana, de fiesta. ¿Y cómo fue, cómo fueron esos momentos, tú de fiesta, ya que hubo un descontrol? Me imagino que tú allá, en la guerra y todo eso, bebías, pero no, ya tú fuera de todo eso, que podía beber confianza, que nadie te iba a asesinar. ¿Cómo fueron esos momentos, ese descontrol en tu vida? No, no, no me he enterado de lo que me has dicho, hermano. Hay que explicarle bien, hay que explicarle bien, que te estoy hablando. Señores, tengo que adaptarme aquí a hablar bien español. ¿Sales de la milicia? Te vas de fiesta a Burriana. Ya ahí tú podías beber con tranquilidad. Podías hacer lo que tú quieras y sin el temor de que te iban a asesinar o algo. Estás ahí adentro, ya no piensas en eso tampoco, ¿sabes? Porque no sé si es porque ya te lo meten en la cabeza o por toda la mierda que ves desde que te reclutas. Porque en YouTube no sale nada de lo que pasa ahí. Y no sé, yo estaba acostumbrado. Yo vivía día a día, entrenaba, hacía lo que me decían y ya está. Ya se aguanté cuatro años. ¿Cómo fueron esos meses de fiesta, fiesta tras fiesta? ¿Cómo fue eso? Ese trayecto, ya tú aquí en Burriana, ¿cuándo saliste? Sí, mal. Me gasté el dinero del ejército, los ahorros que tenía, vendí un coche que tenía un 330 y al final acabé en la cárcel. A los ocho o nueve meses de salir de la legión acabé en la cárcel porque tuve una peleita con un marroquí. Y se hizo un traumatismo cráneo encefálico, fractura y desvío de tabique nasal, más vértigos. Y se cayó y se hizo daño el chico y me metieron, pues me imputaban nueve años. ¡Hostia! Hasta que mi madre, como te he comentado antes, pues como yo me había gastado todo el dinero del ejército, no tenía nada. ¿Cuánto tú ahorraste en el ejército? ¿Cuánto llegaste a ahorrar? 60.000 euros. ¿Y en qué tiempo tú derrochaste y gastaste todo ese dinero? En un mes y medio me gastaba 15.000, pero estaba enganchado a la... ¡15.000 en un mes y medio! Estaba enganchado a la cocaína, al alcohol, todo. Estaba perdido. ¿Cómo era ese ambiente? Es decir que tú llegabas, me imagino, no podía faltar la droga. Necesito esto, esto tiene que estar ahí. Sí, estaba enganchado, perdido a la cocaína. En ese entonces estaba enganchado y acabé en la cárcel. Y de esos 9 años que me imputaron, pues mi madre pagó 20.000. Y me han dado la condicional 3 años. Pero ¿cómo tu madre consiguió esos 20.000 euros? Porque para tener 20.000 euros tiene que ser una gente millonaria. ¿Cómo tu madre consiguió esos 20.000 euros? Tú vienes de una familia millonaria. ¿Cómo? Cuéntame. De una familia normal. Lo que pasa es que en ese entonces operaron a mi madre, de aquí de la axila, de un bultito y le hicieron una negligencia médica. Le operaron mal, le dejaron un dedo así inoperativo para trabajar. Entonces le han tenido que dar 30.000, con esos 30.000, 20.000 me los ha pagado a mí para salir de la cárcel. Y ahora estamos esperando a que le den lo que le tienen que dar por dejar la impedida de su trabajo unos 20 años, por lo menos, que le quedaban aún. Coño, por una inteligencia médica. Y se ve que le pillan un nervio. Sí. Y este dedo se le ha quedado así. No podemos verlo. Para que ustedes vean, señores, que el amor de madre solamente es uno. Miren como su madre, su hijo estaba en prisión. Y dio 20.000 euros para sacar su hijo de prisión. Por eso, como dice el dicho, madre solo hay una. Siempre te van a rodear gentes, pero cuando tú estás bien, ya cuando tú caes, me imagino que esa gente que estaban contigo, cuando tú tenías dinero y todo eso. Ya cuando tú no tenías dinero, que estabas en ese problema, que caíste a prisión, la gran mayoría... Bueno, hay dos o tres colegas... Salieron. Sí, que vinieron a verme. Hay tres colegas que vinieron a verme. Tres colegas buenos, hermanos, bien leales. Vinieron a verme. Cada fin de verían a verme. Uno me pagó la tele. Y eso, bueno, yo me buscaba la vida por ahí dentro también. Conocía gente de todas maneras. ¿Qué tú hacías allá? Cuéntame, yo creo que tú me encuentres esa anécdota. Tú entrando a prisión, por primera vez que te arrestan en prisión, que haces ese tiempo. ¿Cómo fue eso allá? Me confinaron unos 10 días, porque con esto del COVID, pues hasta ellos todos los días te van con el termómetro a tu celda. Te abren la celda y dicen, ven. Y te ponen la pistola en la cabeza, la pistola de... Sí, muy bien. Y nada, unos 10 días mínimo. En una celda solo. Menos mal que los de al lado los conocía, que entraron conmigo. Por otras causas, pero entraron el mismo día que yo. Dos marroquís. Y nada, me levantaba con ellos, porque yo entré sin nada. Yo entré con la chaqueta llena de sangre y ya está, no tenía nada más. ¿Tenía ropa? No tenía nada, me duchaba en el baño. En el baño ese que es un agujero. Sí. Vale, sí. Y me duchaba ahí, empecé a hacer ejercicio ahí, porque no tenía nada que hacer. Con cubos de fregar, los llenaba de agua, hacía ejercicio. Me duchaba ahí en el agujero, en invierno, porque no te dejan salir a la ducha ni nada. Y esos 10 días estuve ahí encerrado. Y cuando pasan los 10 días me enviaron al módulo 4. Y ahí estuve unos 8 meses. Un 8 meses o así. ¿Qué pasó? ¿Lograste recapacitar en esos 8 meses? ¿Qué cambiaste de tu vida? ¿Qué cambiaste? ¿Cambiaste a mejor o a peor en esos 8 meses? Piensa que al salir de la legión, como no, como, me volví loco. Porque yo tenía ganas de volver otra vez. Me volví loco y empecé a hacer tonterías, a entrar en sitios y cosas que no tenía que hacer. Y me ganaba la vida pues así, haciendo el tonto. Y ahora me ha venido de puta madre estos 8 meses porque me ha pegado una hostia a la vida. Que ha dicho, cuidado, porque a la próxima te vas a comer 10 años. Y me ha frenado de golpe. Ahora ya no hago nada. Trabajo con una persona normal, una empresa de palets. Y ya está. Y poco más. Me gusta el deporte de pelea, de lucha y eso, pero... ¿Te gusta el boxeo? Sí, pero poco más. Entrenar, trabajar y olvidarte de mierdas. Porque después de la legión acabar en la cárcel, con 26 años, que he hecho ahora. Eso es una mierda. Claro, claro, la verdad que sí, ¿no? Y que eso es lo importante que tú has cambiado a mejor. Porque hay espíritu de orgullo que uno tiene por dentro. De hecho, lo mismo, yo así invitando a gente, pues me he gastado un montón de dinero. Ahora no me queda nada. Me queda lo de trabajar y poca cosa, pero una ruina. Me vinía igual con 15, 20 mil euros y en un mes me lo gastaba. Te lo creo, mi hermano, te lo creo, la verdad que sí. En un mes 15 mil, 16 mil pavos al aire. Pero en alcohol, en cocaína y en fiesta. Ya está, yo no me lo explico. Me quería comprar un coche y mira, me lo tiré todo por la nariz. ¿Cuál sería el mensaje que tú me le mandaría a esas personas que están viendo esta entrevista? Pues nada, a ver si queréis faena, la lección extranjera está abierta siempre, ¿eh? 24 horas. Y a esos jóvenes, eh... No, no. Tranquilo, hermano. Gracias, hermano. Ya ustedes saben, señores, la gente apoyando todo esto aquí. Esto me recuerda aquí a República Dominicana, el underground. Este barrio está bien, está bien, está bien este barrio. Para concluir la entrevista, ¿cuál sería el mensaje que tú me le envías a todos esos jóvenes que quieren entrar a la delincuencia, que quieren vender droga, porque ellos creen que vendiendo droga saldrán de la pobreza y progresarán? ¿Cuál sería el mensaje que tú me le envías a esa gente? Igual te dura unos años, unos años de buena vida, luego vas a acabar encerrado igual. Si haces el mal, la justicia existe. Aunque bueno, con dinero también te puedes salvar de muchas, ¿sabes? Pero yo qué sé, yo si hubiera tenido cabeza, no hubiera salido de la legión nunca. Yo hubiera tenido una carrera hecha, un futuro, yo estaba de puta madre en mi compañía con todos. Y mira, me fui y fue lo peor que hice, acabé en la cárcel y mierdas. Me hubiera quedado en la legión, no hubiera tenido que hacer nada. Tenía mi dinero, tenía todo bien. Y estaba de bueno, no me tocó a los huevos nadie. Estaba de puta madre. Mira, por imbécil, tenía 22 años cuando me lo dejé, creo, 23... No, a los 23 me fui. Claro, a los 23 años me fui. Y acabé en la cárcel y todo mierdas. Eso fue que no te dejaste llevar del ritmo de vida, mi hermano, de la caja. Claro, porque la cabeza es traicionera. Te ponía a pensar pensamiento. Voy a hacer eso, y si tú eres de mente débil y caes, y lo haces, tú fracasas, hermano. La verdad que es así. Nada, mi gente, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones. Esto es El Lado Humano, con Geraldo Manuel HD. Special Edition, señor. Y ahora desde aquí, desde España, ya ustedes saben. Tu Instagram, tus redes sociales, para que la gente te siga. Tengo tres o cuatro. El último Instagram que tengo es público, está abierto. Salen fotos mías del ejército, por si a alguien le interesa, pues ahí salen muchas cosas de la legión y eso. Nada, mi gente. Párate bien, muéstrame los tatuajes, para que la gente vean los tatuajes. Se ven ahí, mira. En francés, esto es las razones por qué me alejiste en la legión. Me alejiste porque me gustan las armas, y si me muero, mato por dinero. La muerte de mi abuelo, que no me dejaron ir a verlo cuando se murió. Una canavera con tres flores. Lobe, mi madre. Y el loco de la legión. ¿Cómo así ya, antes de despedir, cómo así, tu abuelo falleció tú estando en prisión? No, yo estando en la legión. Imagino que fue fuerte eso para ti, ¿no? Sí, pero bueno, ya les dije que si me dejaba, si podía ir, y me dijeron que si no es tu padre o tu madre, no puedes. Y nada, me dice esto, la fecha de cuando murió, y ya está. Nada, mi gente, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, ya ustedes saben. Vamos allá.